para poder generar una serie de actuaciones de manera conjunta entre la ETC, es decir, la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz y la Junta de Andalucía. Tengo que agradecer tanto a nuestra querida Pepa como a Belén la implicación, el trabajo por parte de la ETC en la provincia y sin duda la colaboración que desde el mes de junio le manifestamos a la entidad para que fuera más ágil el trabajo que ellas mismas realizan cada día junto con la Administración autonómica, pues se hace efectivo en el día de hoy. Creo que es importante la sinergia entre la Administración pública y las empresas privadas y también de esta manera se reconoce la labor de mujeres que están al frente de una entidad que cada día promueve los recursos naturales, los recursos patrimoniales, culturales, medioambientales de esta provincia y lo hacen generando también otras sinergias con otras entidades, con otras empresas, con otras Administraciones públicas para desarrollar un elenco de actividades muy importantes para el turismo en la provincia de Cádiz. Esas nueve millones de pernoctaciones de los que presumimos que ha tenido la provincia de Cádiz y a lo largo del año 2019, pues forma parte del trabajo, por qué no decirlo, de personas como Pepa o de personas como igualmente Belén que trabajan cada día para hacer esta provincia más fuerte, más competitiva y para que los recursos turísticos que nuestra provincia tiene y dispone sean de mayor calidad, porque al fin y al cabo eso es lo que valora el visitante, eso es lo que valoramos los ciudadanos cuando nos movemos de un sitio a otro y sin duda esta provincia, entre dos mares, tan rica como es, tenemos recursos para todas las estaciones del año, para los 365 días del año y ellas hacen posible que Cádiz se exponga en todos los hoteles y en todos los espacios turísticos, se venda sus productos y sea de esta manera una provincia más atractiva para quien no nos conoce y para quien nos conoce, conocer a su vez otro tipo de recursos. Por eso, en este convenio pretendemos que el uso igualmente de la imagen corporativa y del logotipo de la Junta de Andalucía en todas sus actividades pues se produzca de manera inmediata, eso conlleva que de manera anual la Junta de Andalucía, en este caso la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, tengamos un encuentro donde ellas definan las actividades durante todo el año y a su vez se cree una comisión también para hacer el seguimiento al cumplimiento de dicho protocolo. Creo que es importante la seguridad que hay detrás de todo lo que hoy se firma y se establece entre ambas partes, porque para empezar son personas con una gran trayectoria en el sector turístico en la provincia y en segundo lugar porque los mecanismos así nos lo requieren y así nos obligan, por tanto, todas las actividades de la entidad que irán acompañada de la apuesta, el impulso del Gobierno de la Junta de Andalucía pues tendrá también, como no, pues su seguimiento por parte del mismo para indicar el buen hacer en función a ese protocolo. Yo en el día de hoy solo puedo dar las gracias por la diligencia y el rigor de estas mujeres que están al frente de la ETC, sinceramente creo que son modelos de trabajo, de profesionalidad, pero también de pasión por su tierra. Eso hay que ponerlo de relieve porque cuando uno cree en lo que hace se transmite y además es imparable y así son Belén y Pepa al igual que lo contagian al resto de su equipo. Por eso, desde la Junta de Andalucía merecía la ocasión el firmar un protocolo de estas características para facilitar, no para ser un obstáculo. ¿Cuántas veces a la hora de hacer una actividad y han buscado apoyo en la Administración autonómica simplemente para lo que es la autorización del uso de la imagen corporativa, pues ha llegado a pasar la actividad y no se ha podido utilizar la imagen corporativa de apoyo del Gobierno de Andalucía? Bueno, pues queremos eliminar las trabajas burocráticas, como ustedes bien saben, queremos que la complicidad entre la Administración pública y la iniciativa privada sea una realidad y este protocolo es un signo más de esa alianza que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía hace con la sociedad gaditana. Así que, querida Pepa, muchísimas gracias y espero y deseo que sigáis atesorando grandes éxitos, porque vuestros éxitos son los éxitos de esta provincia y la generación de empleo en esta provincia. Entonces, nosotros tenemos un logo muy importante que decimos que juntos somos más. Entonces, vamos llamando a todas las puertas para que juntos crezcamos. Y esto es una manera que vamos a crecer, como ha dicho doña Ana, es que es no barrera, porque no es bueno al empresariado que somos el PIB. No nos pueden poner barrera, nos tienen que poner alfombras rojas, porque somos los que estamos fijados con la que tenemos ahora mismo encima. Para nosotros esto es un apoyo, porque tenemos una situación ahora mismo, que lo sabéis todos, muy crítica, que los empresarios somos tan positivos que estamos ya reinventándonos cómo vamos a seguir el año. Pero ¿a coste de qué? No queremos despedir a nadie, no queremos prescindir de nadie, porque es más traumatismo, es mucho más grave. Entonces, de verdad, estamos encantadas mil veces, y por favor, hacedlo extensible, que estamos todos los socios del AETC, pero además todo el mundo. O sea, que esto se va a enterar, como es natural. Gracias a ustedes, a los medios, que siempre os daré las gracias, porque nos mimáis y estáis muy pendientes de nosotros. Nosotros llamamos a las puertas y están ellos siempre disponibles, de que es muy importante esto para el bien de nuestra provincia, para el bien de nuestra Andalucía y para el bien de España, que juntos somos más. Miles de gracias. Que los recibáis todos, el equipo liderado y todas las delegaciones que nos hemos sentado. Nos falta nada, me parece que nos falta solo educación, ¿verdad? Nos estamos sentando con todos porque, como nuestros proyectos son tan importantes, como es el de concienciación, pues solo vamos a trabajar con educación. Hemos estado ya con la delegación de medioambiente, vamos, que no paramos de sentarnos con todos, por supuesto con turismo. El primero, ¿qué quiero deciros? De que juntos somos más y que lo tenemos que tener claro y que si os llamamos a la puerta no es por gusto, porque para nosotros más trabajo es de salir de la empresa y estar aquí, porque mientras que estamos aquí no estamos en la empresa, ¿vale? Pero sabemos que esto es bueno, ¿no? Buenísimo. Buenísimo.